¿Qué haces? No, acá estoy mostrándote. Este es un tipo de alga que utilizan los japoneses. Acá son pequeñas, pero crecen mucho más grandes estas. Esta de acá, estas algas las utilizan normalmente para algún tipo de comida, las secan. Y las procesan para dar sabor a unos tipos de alimentos. O el sushi también, claro. Por el sushi también es bueno saber. Porque esta tiene sabor. Es rica. No puede ser un ceviche de algas también. Y divertirse ahí. Sí, bien. Creo que tú pruebes, espera. Ya. Está difícil de acá. A ver, yo te firmo para que pruebes esa alga. Ya. Para que saborees. Ok. Prueba, a ver que te vean comiendo ahí. Esta es una alga que está comiendo yo. ¿Qué prueba? Esa es salada. Es saladita porque está con el agua océano. Está rica, ¿sí? Ok. Siguiente video. ¿Estás divirtiéndote? Sí. Ya, ok.